Muy buenas tardes, nueva jornada de récord de casos positivos de COVID en Cantabria, 300 nuevos casos en las últimas 24 horas en una jornada en la que hay 65 personas hospitalizadas de las que 6 están en la unidad de cuidados intensivos, una más que el día anterior. Además, la incidencia a 14 días crece a los 566 casos por cada 100.000 habitantes, 7 más que el miércoles y baja la de a 7 por debajo de los 300, situándose en 285, 18 menos. En la última semana se han detectado en Cantabria 1.661 casos de COVID, cifra que se eleva a los 3.301 si se contabiliza a 14 días. La nota positiva es que sigue invariable la cifra de fallecidos, que se mantiene en 578. Eso sí, ya les podemos confirmar que Cantabria está en nivel de alerta 2. A esta hora, toda la región continúa pendiente de si la justicia avalará o no el imponer el toque de queda y la limitación de reunión a seis personas en 53 municipios de Cantabria. El presidente Miguel Ángel Revilla confía en que los jueces sean razonables y lo avalen. El helicóptero Gelimer 222, el buque María de Maestro y la embarcación Salvamar de Nef de Salvamento Marítimo siguen buscando desde primera hora de la mañana al tripulante del maremí desaparecido Fernando Solano, de 54 años. No saben a ciencia cierta dónde se encontraba cuando volcó el pesquero en la madrugada de ayer al norte de Cabo Mayor. Entrada la medianoche concluía sin resultados la primera jornada de búsqueda. Recordemos que de los diez marineros a bordo, nueve fueron rescatados sanos y salvos por otros barcos que se encontraban por la zona. Salvamento Marítimo trabaja con la hipótesis de que Solano se encontraba en cubierta cuando se produjo el naufragio, tal y como ha declarado la mayoría de la tripulación, que estaba realizando en ese instante maniobras para la recogida del aparejo de pesca. No obstante, otro de los compañeros indica que cree que se encontraba en uno de los habitáculos del barco. Al operativo de búsqueda se sumaron buzos ayer de las bases de Santander y Ferrol, el Servicio Marítimo Provincial y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Su intención, acceder al interior del pesquero para comprobar si Solano estaba dentro, pero finalmente no fue posible, ya que el Maremi, que hasta ese momento se había mantenido a flote, se acabó por hundir por completo a unos 150 metros de profundidad. Familiares, compañeros de la mar y vecinos, viven con angustia el paso de las horas, conscientes de que el transcurrir del tiempo juegan contra en este tipo de sucesos. Hoy, 16 de julio, celebramos el Día de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros, los pescadores y de la Armada Española. Un día que en distintos puntos de Cantabria se celebra con gran devoción, día de festividad y también día de esperanza. Están viendo imágenes de Revilla de Camargo anoche a las 8 de la tarde en un año especial para los pueblos de Camargo y es que se cumple el centenario de su nombramiento como patrona del Real Valle de Camargo. Como alcaldesa de este Valle de Camargo, y siguiendo el testigo de mi profesor, don Andrés Sánchez de Valle, quiero expresar hoy, junto a todas las comunidades de nuestro Valle, el agradecimiento a nuestra Madre de la Virgen del Carmen en la presencia de nuestro Valle. Gracias, Madre del Carmen, por acompañar a todos los pueblos de este dictamiento durante los cuatro siglos de la presencia de nuestras tierras y de nuestras hermosas. Por seguridad consecutiva y por motivos de seguridad y prevención ante la situación sanitaria, la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Camargo decidió no organizar programación festiva ni tampoco se contará con atracciones ni con puestos de venta de artesanía o de comida. Eso sí, las celebraciones religiosas, como la misa de las 5 de la mañana que están viendo en estos momentos, se han llevado a cabo en el exterior de la ermita, cumpliendo con todas las medidas sanitarias y aforo limitado según las disposiciones de la Consejería de Sanidad. Sin duda, esta Eucaristía de las 5 de la mañana ha sido uno de los momentos más emotivos para muchos peregrinos. Unos peregrinos que llegaban desde las 3 de la mañana, una noche de mucho respeto, mucha devoción, en un año en el que se le ha pedido a la Virgen del Carmen mucha salud. La Comandancia Naval de la Capital ha festejado como ya es tradición con una misa en la Catedral Santanderina como patrona de la Armada Congregado derivada de la situación sanitaria que padecemos a un grupo reducido de autoridades civiles y militares en esa misa que ha oficiado nuestro obispo. Fue en 1901 cuando se estableció el patronazgo de la Virgen del Carmen para la Marina Española y ese mismo año se declaró este 16 de julio fiesta para la gente marinera. El barrio pesquero también vive con fervor este día de la Virgen del Carmen, una virgen que salía a hombros de jóvenes de la parroquia y que era recibida el grito de guapa por los devotos allí congregados. Una celebración que han podido seguir en directo desde las 12 de la mañana aquí en Popular Televisión en Revilla de Camargo. El buen tiempo ha acompañado a la Virgen del Carmen en este día tan especial para todos. Los fieles iban llegando poco a poco y ocupando el espacio para asistir a la Eucaristía que presidía el obispo de la diócesis de Santander, don Manuel Sánchez Monge. Minutos antes de dar comienzo la celebración, nuestro compañero Arturo Luque charlaba con la alcaldesa de Camargo, Esther Volado, muy agradecida a todas las personas en las que hubiese sido posible sacar adelante este día. Creo que era importante, la gente necesitaba el acercarse, estar cerca de la Virgen, el pasar y poderla poner una vela y bueno, creo que era justicia hacerlo, lo hemos hecho con muchísimo cariño. Dar las gracias porque ha habido muchas personas para que esto pueda desarrollarse de la manera que lo hemos hecho. En el Ayuntamiento aportamos el dinero, pero sin la colaboración del resto de las personas esto no es posible y en un día como hoy, en el centenario, creo que hay que resaltar el compromiso de todos para que podamos celebrarlo y que la gente pueda venir hoy de aquí. Son muchas las actividades que se realizan a lo largo de estos días con motivo de la Virgen del Carmen en diferentes municipios de la región. Les ponemos el ejemplo de Soances, que no celebrará sus tradicionales fiestas del Carmen, si bien el Ayuntamiento ha organizado varias actividades lúdicas y culturales durante todo el fin de semana, lógicamente cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Por ejemplo, mañana el protagonista será el teatro a partir de las 10 de la noche con la obra El último que apague la luz, escrita por el conocido cómico Antonio Zores, interpretada por su hija, la actriz Enma Zores. El domingo, el fin de semana, lo cerrará el concierto del grupo Celta Celtia, en concreto a partir de las 9 en la pista del Colegio Portus Blendium. El consistorio ha animado a los vecinos a disfrutar de estas actividades porque aunque no sea un programa de fiestas propiamente dicho, permiten mantener el espíritu de estos días del Carmen tan especiales para esta villa. Y cambiamos de asunto porque el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, entregará este sábado 17 de julio los premios Beato de Líbana 2021 a la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, en la modalidad de entretenimiento y convivencia y a la ingeniera e investigadora Elena García Armada, responsable del primer exoesqueleto infantil en la categoría de cohesión internacional. El acto tendrá lugar a las 11 de la mañana en la explanada exterior del monasterio de Santo Toribio de Líbana, donde Revilla estará acompañado por varios consejeros del Ejecutivo Autonómico, el alcalde de Camaleño, el obispo de la diócesis de Santander y representantes de las principales instituciones de Cantabria. La entrega de premios se podrá seguir en directo por streaming a través de los perfiles institucionales del Gobierno de Cantabria y la Fundación Camino Levaniego o en redes sociales. El Ayuntamiento de Castro Urdiales realizará el próximo lunes 19 de julio dos pases para conocer los jardines del Castillo de Ocharan. Uno mañana de 11 a 1 y otro de tarde de 5 a 7. Se ofrecen 25 plazas por visita, con un máximo de dos inscripciones por persona en el teléfono 686-120-521. Los admitidos deberán acudir a la puerta del Castillo, ubicada en la calle Leonardo Rubacabado, con mascarilla y aceptando las medidas de seguridad sanitaria establecidas por el COVID. Durante la visita se pondrá en valor la riqueza paisajística de los jardines del Castillo, las especies arbóreas más importantes que allí se encuentran y la vida de Luis de Ocharan, así como conocer en detalle el recinto del Castillo, declarado como bien interés cultural. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte patrocina este espacio. Están viendo imágenes de la película de Hong Shan-shu, La Mujer que Escapó, un largometraje que proyectan este fin de semana, mañana en concreto a las 5 y media y a las 8 y media dentro del ciclo inéditos en la Filmoteca de Cantabria. Una película que veremos en versión original subtitulada y que además del sábado en doble horario también está en la cartelera el domingo en un nuevo pase a las 5 y media de la tarde. Y el domingo a las 8 y media de la tarde conoceremos más sobre la vida del cantante Pink Floyd gracias al documental Pink Floyd, el muro, el líder del grupo musical arrastra desde su infancia una serie de traumas debido a la dura educación que recibió un documental rodado en Reino Unido y que vio la luz en el año 1982. Es momento ahora para repasar qué nos depara el programa La Cultura contraataca el origen puesto en marcha por la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para este fin de semana. La Plaza Ruilova y Laredo acogen un total de 6 propuestas de folclore tradicional cántabro a cargo de otros tantos grupos artísticos y solistas. En concreto, la Plaza de la Rueda en la localidad de Villayuso de Cieza acogerá a las 8 y media de mañana sábado la actuación de Miguel Cadavieco, mientras que el domingo a las 12 actuará la agrupación de danzas Virgen de las Nieves de Thanos en la iglesia San Bartolo. Por su parte, el Colegio Pepe Alba de Laredo es el lugar en el que actuará el sábado a las 8 y media el Grupo Huellos y el domingo a partir de la una el Grupo Andaribeles. Por último, los Cámbaros actuarán el sábado a las 8 y media en el Complejo Santiago Galas de Ruilova, espacio en el que el domingo a las 12 será el turno del músico y rabelista Chema Puente. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte ha patrocinado este espacio. Nos vamos, pero volvemos a las 8 y media en una segunda edición del informativo. Disfruten de este Día del Carmen.